Perdóname, yo no me vuelvo a hacer Quisiera volver a estar entre todos Ya que ustedes saben que yo hice eso, yo quisiera volver a estar bien Quisiera volver a estar bien? Quisiera volver a estar bien, así como ancha, así como ustedes Yo les voy a dar con el martillo Con cual martillo? Con el martillo que está ahí yo la golpeé Con ese martillo Seguro? Con ese martillo yo la golpeé Y tu lo lavaste? Tu lo lavaste? Yo no me alcanzé a lavar Yo escuché una voz del cielo que me dijo que la matara Si? Si? Tu eres consciente de lo que hiciste? Eh, claro Si? Si? Si?